Esto pasa señores y señoras por arranques en frío, por temas de aceites, por no limpiar los filtros oportunamente, por temas de recalentamiento de pronto con temas de refrigerante y no se atienden a tiempo. ¿Qué tal amigos de FixerMotos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les traigo un video en el cual vamos a realizar un diagnóstico al cigüeñal y a los casquetes de la biela. Más específicamente lo que vamos a realizar es saber qué colores de casquetes cambiar para hacer el servicio del cigüeñal. Este procedimiento aplica para casi todas las motocicletas que tengan en su catálogo de partes o el fabricante ofrezca casquetes de distintos colores, ya que eventualmente cada color tiene una medida distinta. Este motor que tenemos acá es de una Kawasaki Ninja 300. Entonces, ¡vamos! Este motor tiene aproximadamente 30.000 kilómetros y resulta que los casquetes se giraron ni siquiera se sostienen en la bielita ni tampoco en la tapita de la biela. Entonces, estos casquetes se dañaron por un tema de falta de lubricación y como podemos ver, pues se giraron. Afortunadamente, el cigüeñal no se alcanzó a dañar. Entonces, para saber la medida de los casquetes que debemos instalar, pues vamos a medir el cigüeñal para poder determinarlo, ya que estos casquetes, si los medimos con Plastic Gate, no nos va a dar ninguna lectura confiable para poder determinar qué color necesitamos de casquetes. Entonces, vamos a medir el cigüeñal. Esto lo vamos a medir con un micrómetro de 25 milímetros, de 25 a 50 milímetros. Entonces, recordemos que siempre los micrómetros se deben patronar a cero. Primero, garantizar de que las superficies estén bien limpiecitas. Entonces, aquí lo que hay que garantizar es que el cero alinee perfectamente con esta rayita. Entonces, con esta llavecita lo que hacemos es levantar ligeramente la regleta interior y verificamos nuevamente. Y ahí, como podemos ver, el cero alinea perfectamente con la regleta interior. Entonces, acá lo que vamos a buscar es más o menos 30 milímetros, superar los 30 milímetros, que ese es el estándar del cigüeñal. Entonces, se busca una resistencia. Y se le da el trinquete y vamos a tomar la lectura. Y aquí, como podemos ver, tenemos 95, 96, 97, 98, 99. Lo que quiere decir de que tenemos 29 milímetros con 99 centésimas. Tres trinqueticos y verificamos. 95, 96, 97, 98 y 99. Como podemos ver, está alineada al 99 con la regleta. Lo que quiere decir que aquí también tenemos 29 milímetros con 99 centésimas. Como nuestro cigüeñal se encuentra en el límite estándar, bueno, tiene como aproximadamente una centésima menos. Entonces, y los casquetes viejitos no los podemos medir porque se dañaron. Entonces, lo que vamos a hacer para esta prueba es usar los casquetes cafés, que son los más delgaditos, o sea, los de la versión estándar. Existe el riesgo que con estos casquetes no nos dé la medida, justamente para eso necesitamos hacer este diagnóstico. ¿Para qué? Para controlar con plástico y si realmente la luz de lubricación es correcta. Si no nos alcanza a dar con estos cafés, que son los estándar, ahí sí pasaríamos a los negros. Pero para esta prueba en específico es necesario probar estos cafés primeros, porque la medida del cigüeñal nos da para que la luz nos dé con esos cafés. También vamos a medir el otro moñón del cigüeñal. Mismo procedimiento. Trinquetes. Segurito. Y vean esta diferencia tan grande. Tenemos 85, 86, 87, 88, 89 centésimas. Lo que quiere decir de que en la primer medida tenemos una diferencia casi de 10 centésimas de este moñón con el otro moñón. Tomamos otra lectura. Bloqueamos. Acá encontramos 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 91. Lo que quiere decir de que entre la diferencia de las dos medias que acabamos de hacer, hay una diferencia de 2 centésimas. Y sigue habiendo una diferencia entre este moñón y el otro de 8 centésimas, o sea que el promedio serían 9 centésimas. ¿Qué quiere decir esto? Que este moñón está muchísimo más desgastado que lo que está este. Entonces, como la diferencia justamente son casi 10 centésimas, cada color de casquete de café al negro y el negro azul, cada uno de ellos tiene una diferencia de 5 centésimas. Entonces, lo que quiere decir de que aquí vamos a instalar los cafés más 10 centésimas, que sería el desgaste que tenemos acá, o sea, el azul es el más gruesito. Ese 10 centésimas es más gruesito que el de café, entonces lo vamos a instalar acá y vamos a hacer la lectura con Plasticay a ver cómo nos va a quedar. En teoría debería dar la luz de lubricación en ambas. Para nuestro diagnóstico vamos a usar este Plasticay que es de color verde, que tiene una apreciación desde 25 milésimas, 38 milésimas, 52 milésimas y 76 milésimas de milímetro. Instalamos los casquetes respectivamente, el fabricante nos lo pinta así, este está azulito y este está café, pues los negros eventualmente aquí tendrían el colorcito negro. Instalamos en los casquetes de la biela, listo, instalamos el cigüeñal y el Plasticay en el moñón del cigüeñal. Las tapitas de las bielas tienen esta marquita, deben coincidir con la biela. En este caso así, y este va así. Para este ejercicio vamos a humedecer la rosca de... Sanamos las tuerquitas. En este punto vamos a dar un primer torque que nos dice el fabricante. Listo, me han preguntado bastante que esta herramienta que es, esto es un torque angular y justamente se va a usar en estas situaciones, casi siempre se usa para ajustar bielas y cigüeñal y culatas de motores pues de alta velocidad. Entonces tenemos acá que vamos a dar, aparte de ese torque, un torque extra de 120 grados, o sea, vamos a girar todo esto hasta que lleguemos a los 120 grados. El uso del ganchito simplemente es como para sostener la herramienta que quede coordinada, entonces aquí lo que vamos a hacer es marcar la agujita en cero y ajustamos bien el tornillito. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Que al ajustar vamos a mover el eje completo y vamos a apretar las tuerquitas. Entonces ahí ya están ceros. Esto es importante, esto se hace con una palanca de fuerza porque realmente la fuerza que hay que aplicar es bastante y con base a esto ya les voy a explicar algo. Entonces recordemos que ahí están ceros y tenemos que llegar a 120 grados, que hay que hacer bastante fuerza aquí, así que hay que sostener el motor bien. 120. Mismo procedimiento con la otra tuerquita y vamos a dar los 120 grados. Y ahí dio 120. Mismo procedimiento para la otra biela. 120. Hay que hacer bastante fuerza. 120. Ahora sin mover el cigüeñal, vamos a aflojar las tuerquitas y vamos a tomar la lectura del Plastigate. Debido a que se hace esta fuerza tan grande, se hace una técnica con los tornillitos que se llama estiramiento. Entonces estos tornillitos, los cuatro tornillos y las cuatro tuerquitas es completamente necesario que sean reemplazadas. Estas tuercas y estos tornillitos son los que está usando la motocicleta y los nuevos los vamos a dejar en el momento que ya sepamos que tenemos la lectura porque pues igual hay que hacerle una lubricación a los casquetes especial. No es en ambos lados, ya les voy a mostrar cómo es. Listo. Y aquí vamos a retirar la tapita de la biela con cuidadito. Y vamos a tomar la lectura. Este Plastigate lo que es es un tubito que al aplastarse adquiere una distancia y esa distancia posteriormente se va a medir. Esto viene incluido en el Plastigate y acá es donde vamos a comparar con cada uno de los grosores cuál corresponde. Por ejemplo, pues obviamente 51 milímetros no, 38 digamos que no tampoco porque ya está demasiado aplastado, pero veamos que el de 25 milésimas de milímetro coincide casi que perfectamente. Siempre el estándar de lubricación está entre 25 milésimas y 50 milésimas. En este caso de este lado están parámetros. Ahora vamos a medir el de la parte inferior a ver cuánto nos quedó marcando. Bueno, aquí el 25 entra, pero digamos que acá vean que aquí ya está más delgadito, demasiado delgadito. Aquí tenemos 38 milésimas de milímetro. Lo que quiere decir es que este moñón con los casquetes cafés quedó en perfecto estado. El moñón que tenía 9 centésimas menos, pues se alcanzó a salir el Plastigate, entonces nos toca apoyarnos la medida con el casquete que quedó allá en la biela. Entonces vean, por ejemplo, aquí vamos a medir, mismo ejercicio, entonces veamos que 38 milésimas queda como exacto, midamos el de 51. No, el de 51 ya, si se dan cuenta, es más delgadito y pues el de 25 no. Esta casquete está en 38 milésimas de milímetro, lo que quiere decir que están parámetros. Entonces veamos el desgaste que tiene este moñón y lo que podemos salvar con los casquetes. Entonces recuerden, muy, muy importante cambiar los tornillitos porque ellos se van dañando con el estrés que se da para el tema del estiramiento. Entonces es muy, muy importante. Esto no se puede reutilizar, por favor. Vean cómo los hilos se van desgastando. Es algo completamente normal y para eso están diseñados estos tornillitos. Estos fueron los casquetes que se le quitaron a esa motocicleta donde tiene el moñón más desgastado. Pues se hizo un trabajo en el moñón de un poquito de, por así decirlo, de limpieza o limado, pero no se le desgastó material justamente para que alcanzara a estar dentro de parámetros. Esto pasa, señores y señoras, por arranques en frío, por temas de aceites, por no limpiar los filtros oportunamente, por temas de recalentamiento de pronto con temas de refrigerante y no se atienden a tiempo. Este cigüeñal es, o sea, es muy propenso a que no tenga una larga duración ya que tenemos, en las medidas que se tomaron, está ligeramente ovalado. Entonces es posible que no, pues, dure harto tiempo esta reparación, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Conclusiones de mantenimiento. Entonces recordemos que los colores de los casquetes es según la medida del moñón del cigüeñal. Ahora, afortunadamente el fabricante nos da tres opciones, en este caso Kawasaki, que es de esta Ninja 300, para poder, según la medida del moñón, usar el casquete que necesitemos. Si el moñón que tiene el casquete café hubiera quedado, no sabiendo, hubiera salido de la medida, entonces ahí sí era necesario tener y usar los negros. En este caso están parámetros y el azul que está justico, 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 para el moñón, pues, que está como más averiado, que es de los casquetes malos. Muchas gracias por ver el video. Antes de irse no olviden dejar su like, suscribirse al canal y compartirlo, que eso nos ayuda bastante, bastante, bastante. Escríbanme acá en los comentarios de qué otro tipo de procedimiento les gustaría que habláramos. En la descripción de este video les voy a dar los torques de ajuste y todas las medidas técnicas para este cigüeñal de esta Kawasaki Ninja 400. Entonces, ¡hasta la próxima!